Música Gusto de saludarlo mis amigos, aquí estamos dando comienzo a otra nueva edición de esto que es Fly Noticias por la pantalla de Fly Televisión Nos encontramos como es la costumbre en este horario para acompañarles con toda la información más sobresaliente y más importante de la jornada Con todo un equipo técnico y periodístico ya trabajando para todos ustedes Y en la conducción como siempre quien les habla, su amigo de siempre Adolfo Mesa Vamos a acompañarles con la información en este día martes, segundo día de lo que viene siendo el fin de semana XL que estamos teniendo aquí en nuestro país Vamos a compartir una información en el comienzo que se llama el barómetro regional 2022 Como se mide la desconfianza de la gente, el 65% de los habitantes de la región de Los Lagos desconfían de los otros Compartimos la información Los problemas de la democracia se solucionan con más democracia Es un aforismo recurrente que utiliza el presidente Gabriel Boric, pero parece que se trata de un concepto compartido por la ciudadanía de la región de Los Lagos O por lo menos eso parece a la luz de los resultados de la última encuesta barómetro regional realizada por la Universidad de Los Lagos De acuerdo a las cifras recogidas por esta casa de estudios, entre el año 2019 y 2022 La confianza en la democracia como la mejor forma de gobierno aumentó en unos más que significativos 15 puntos porcentuales Sin embargo, también creció la desconfianza De hecho, más del 65% de los habitantes de la región no confían en sus conciudadanos La alta desconfianza que tiene la ciudadanía en confiar en las personas Un alto nivel de desconfianza hacia las personas Eso igual fue un dato que aumentó de forma significativa desde el año 2019 al año 2022 Es decir, la gente hoy desconfía más de la gente que antes ¿En cuántos puntos aumentó desde el año 2019 al 2022? Cerca de 8 puntos, 9 puntos Y eso en términos estadísticos es una diferencia significativa De acuerdo al mismo estudio, en 2019 el 65% de la población no participaba en ningún tipo de organización social Ya sean juntas de vecinos o partidos políticos En 2022 esa cifra supera el 80% Otra información relevante es que el proceso constituyente no es importante para la ciudadanía Primero yo creo que el estallido y segundo todo el proceso constituyente Y el desenlace que tuvo el proceso constituyente también reflejó que hubo un gran desconcierto Una gran frustración de la ciudadanía frente a este proceso Y claramente también la encuesta refleja que ese tema claramente no es la prioridad para la población Sino que son aquellas materias más económicas, más sociales, más de seguridad De lo que en rigor la gente, no sé si sufre, pero lo que convive día a día Y eso un poco lo refleja la encuesta Que son materias que están presentes en la vida cotidiana Y creo yo que es en aquellos puntos donde los actores políticos, los sociales, la academia Debe colocar un poco de acento y tener quizás un mayor análisis en esa materia Porque creo que lamentablemente la agenda y la política nacional se ha tomado todos los espacios En virtud de que estuvimos prácticamente uno o dos años centrados en lo que fue el proceso constituyente La prueba del rechazo, el plebiscito del 4 de septiembre Y cuando uno se enfoca en lo nacional, sin duda rompe un poco los paradigmas con lo local Cuando lo local no es que tampoco seamos el paraíso en la tierra Pero sin duda los conflictos, la inseguridad que pasa en la región metropolitana La situación de delincuencia, los problemas políticos Que no necesariamente en su magnitud están en la región de Los Lagos Nos lleva a tener una mirada muy sentada en lo que pasa allá y no tanto en lo territorial Y el tema constituyente nunca estuvo, nunca estuvo como prioridad ni en el estallido social ni después Fue algo que la izquierda instaló para generar... ¿Y así que lo siguieron los sectores políticos? Efectivamente, lo siguieron Ahora, si me preguntan a mí como Presidenta de la UDI, yo quiero ir a una nueva constitución Quiero que nos sentemos rápido a conversar de esto y que nos demos esta constitución Porque no quiero tampoco que en tres años más venga el Partido Comunista Y de nuevo convenza a la gente que no tiene trabajo, no tiene que comer El Estado tiene que garantizarle, entonces, ah, ve, es culpa de la derecha Entonces, no, o sea, hagamos una constitución bien hecha Démonos un proceso legítimo, lo más legítimo posible Con harta participación y sigamos adelante Finalmente, contra todo pronóstico, la descentralización del país Tampoco parece ser un tema que importe a los habitantes de la región de Los Lagos O sea, la descentralización pareciera que está quedando en la discusión de quizás la LID y de las autoridades Pero la ciudadanía en general, creo yo, y yo soy un estudioso de ese tema Pero yo tengo la convicción, lamentablemente, que el concepto y los temas de descentralización No son los temas realmente importantes para la gente Yo siempre digo, la ciudadanía, más que darle poder a un nivel central, a un nivel regional o a un nivel local Lo que le interesa a la gente es que algún agente público le resuelva sus problemas Ahora, ¿qué nivel de gobierno le resuelve esos problemas? Yo creo que la ciudadanía un poco le da lo mismo Yo creo que la gente cuando se pregunta por gobierno regional La gente responde por todo el gobierno de la región Que son todas las instituciones, todos los servicios públicos Y no diferencia esta figura que recién un año de ejecución Obviamente no la logra entender, ni se logra saber No la entienden los especialistas, menos los ciudadanos Por tanto, creo que ahí hay un desafío de cómo se corrige aquello Pero la esperanza que tiene la gente Y no hay que preguntar por descentralización Porque eso es un concepto que nadie entiende Sino que más decisión, más recursos, más poder en los territorios Eso sí que lo entiende Y ahí ellos ven una cosa positiva en ese tema Yo creo que ahí, como lo dije, es desafiante Sin embargo, de manera contradictoria El 85,9% de la población desea que los impuestos nacionales se repartan en regiones Y el 51% prefiere que la gestión de la vivienda y desarrollo urbano Lo asuman autoridades regionales Bien, ahora vamos a hablar de la educación Porque en el 2030 Egresará la primera generación de estudiantes bilingües Del Colegio Pumahue en Puerto Montt Vamos a compartir el trabajo de educación que allí se está haciendo Estos niños de educación parvulario Del Colegio Pumahue de Puerto Montt Ya están aprendiendo el inglés como su segunda lengua De hecho, más del 90% de sus horas de clases Son impartidas en este idioma En nuestro colegio, el ciclo de educación parvularia Trabaja en base al reconocido programa internacional IEYC En el que las educadoras y los niños van desarrollando unidades de manera interdisciplinaria Que nos permite desarrollar en nuestros niños habilidades y aptitudes A través de experiencias de aprendizaje holísticas Y el juego como punto esencial en nuestra metodología Así lo establece el programa Bilingüe de Cognita Esta red internacional de colegios particulares A la cual pertenece el establecimiento Y que partió el año 2018 con Prekinder y Kinder En la actualidad, estos niños ya van en cuarto básico Hola a todos, mi nombre es Javera Actualmente estoy en cuarto básico del Bilingual Program Todas mis clases son en inglés English, Math, Science, History, entre otros Lo que más me gusta de todas las materias Es que son muy divertidas Pero lo mejor de todo es que All of them are in English Es un programa de inmersión total en el inglés Es decir, abarcando la totalidad de las asignaturas Con excepción del lenguaje y comunicación Que por razones obvias es en español Being bilingual is a process Es un proceso Un proceso que parte desde early years De los más chiquititos Hasta enseñanza básica Y luego enseñanza media Nuestros alumnos de a poco van adquiriendo el idioma Y el vocabulario Los papás, por ejemplo, nos comentan Que primero entienden instrucciones, ¿verdad? Luego empiezan a hablar con algunas palabras y vocabulario en inglés Una especie de Spanglish Y finalmente alrededor de cuarto, quinto, básico Empiezan a producir solitos y a desenvolverse solitos en el idioma Es ahí donde ustedes ven y van a ser capaces de poder comunicarse En cualquier lado del mundo con el idioma inglés Los contenidos del programa bilingüe están alineados con las bases curriculares Del Ministerio de Educación Preparando también a los estudiantes para rendir las pruebas del CIMSE y PAES La asignatura de inglés, por otro lado Se alinea con los programas internacionales de Estados Unidos y el Reino Unido Los cuales son evaluados mediante exámenes internacionales Estandarizados en Kinder y Educación Básica Para constatar que los alumnos están adquiriendo un correcto manejo del idioma Se han establecido indicadores de desempeño al finalizar cada nivel Ser parte de Cambridge significa actualmente ser el único colegio de la ciudad de Portomón Y de la región de Los Lagos que imparte este currículum internacional de educación Cambridge Primary International Education es el actual currículum que nosotros utilizamos Junto a los esquemas de trabajos entregamos un nivel de educación de primer nivel Nuestros currículums actualmente apoyan a todos nuestros docentes Y nuestros alumnos y alumnas del programa bilingüe Otrogándoles la posibilidad que alcancen excelentes y muy buenos resultados Actualmente Cambridge International Education es un currículum que se imparte No solamente en los mejores colegios del país Sino que además en los mejores colegios de Europa y del mundo Tomamos la decisión de después de un tiempo traer a Catalina al colegio Y estamos muy contentos con los resultados Ella ha tenido un avance tremendo en el idioma Estamos felices de su avance Sobre todo con el apoyo que tuvo en los cinco meses que estuvo con CELF Y realmente esto es el primer paso para una tremenda preparación Para un futuro, para que pueda más adelante tener una educación Pueda tener una apertura, pueda tener la posibilidad de salir al extranjero Y eso también le va a permitir una base dentro de su propia vida Tanto personal como profesional El colegio también cuenta con los exámenes internacionales de Cambridge Los que se aplican en los diferentes ciclos según el nivel de competencia deseado Desde enseñanza básica los estudiantes siguen este currículum internacional El cual desarrolla habilidades de pensamiento crítico Junto a un interés real y duradero por el aprendizaje En este camino educacional de formar ciudadanos globales Claramente tenemos que desarrollar actividades que permitan que aquello se concrete Que se logre el objetivo Por un lado, muy importante el desarrollo del idioma inglés El bilingüismo que se desarrolla en nuestro colegio Que permite obviamente comunicarse con el mundo a nuestros estudiantes Y a futuro será una tremenda herramienta y ya lo es Y por otro lado, la experiencia de nuestro grupo Cognita Internacional Que nuestros estudiantes y familias viven el mundo internacional Y están conectados permanentemente Todo aquello permite ir formando ciudadanos globales El desarrollo del bilingüismo ha sido trascendente Esta forma de enseñanza del idioma inglés Impartida por el Colegio Pumagüe de Puerto Montt Tendrá a su primera generación completamente bilingüe El año 2030 Cuando se gradúe de cuarto medio Bien, y en el día de ayer se celebró el Día de las Iglesias Evangélicas Vamos a compartir nosotros la celebración que se realizó en la comuna de Frutillero Mi nombre es Marcelo Carrillo Pastor evangélico acá en Frutillero Presidente del Consejo de Pastores Y en esta mañana nos hemos reunido Con el propósito de celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas Como seguramente ha sido a lo largo de todo nuestro país Hemos preparado un programa durante la mañana Donde las diversas iglesias han presentado números especiales, cánticos Hemos hecho oraciones Y también, por supuesto, la palabra del Señor que ha estado con nosotros Quiero en este día destacar El gesto de la ilustre municipalidad de Frutillar Ya que nos ha permitido usar la bandera evangélica en el frontis de la municipalidad Estamos muy contentos, muy agradecidos Y creemos con todo nuestro corazón que Dios seguirá bendiciendo a la Iglesia Dios les bendiga, les guarde el Señor ahora y siempre Hemos conmemorado el Día de las Iglesias Evangélicas aquí En el frontis de la municipalidad de Frutillar Lo que ha sido un símbolo del reconocimiento público a las iglesias evangélicas y protestantes No solo en el ámbito del desarrollo espiritual También en el ámbito del desarrollo social de las comunidades Y en tantos otros aspectos El Consejo de Pastores liderado por el pastor Marcelo Garrillo Ha organizado esta actividad Y nosotros como municipalidad hemos entregado el apoyo logístico Y hemos acompañado con mucha alegría junto a los concejales de la comunidad Bueno, vamos a la información y vamos a compartir lo que tiene que ver con El proceso para construir la escuela en Juan Fernández La Comisión de Educación recibió al alcalde de la Comuna Y a los ministros de Educación y Bienes Nacionales Quienes comunicaron los avances para conseguir un nuevo terreno Donde levantar el establecimiento 12 años han pasado desde que el tsunami que afectó a la isla Robinson Crusoe En el archipiélago Juan Fernández Destruyera la única escuela del lugar Por eso, a solicitud de la diputada Camila Rojas La Comisión de Educación conoció los avances alcanzados por el gobierno Y el municipio para dar una respuesta que permita La construcción definitiva de un nuevo centro de estudios Pues hasta ahora funcionan en uno transitorio en malas condiciones Los ministros de Bienes Nacionales Javiera Toro y de Educación Marco Antonio Ávila Explicaron que se logró un acuerdo con CONAF Para donar al fisco un terreno donde construir Es importante señalar que solo un 6% de la isla No es parque nacional Por tanto, el principal problema estos años Fue encontrar un lugar donde edificar Dentro de las zonas permitidas por el plano regulador Completamente inaceptable que durante años Algo tan básico, tan necesario como esto No haya avanzado por razones y por trabas burocráticas Hemos avanzado en estas conversaciones Hoy día están ya cedido el terreno por parte de CONAF Y por lo tanto estamos buscando hoy día Las fórmulas jurídicas para la cesión de estos terrenos Luego el levantamiento del proyecto Y finalmente la construcción Esperamos, ojalá, antes del fin de nuestro gobierno Poder tener este establecimiento disponible Para los niños, niñas y jóvenes de Juan Fernández En la sesión también participó el alcalde de la comuna Pablo Manríquez Quien instó al gobierno a acelerar el proceso de construcción Pues no es digno que una generación completa Haya tenido que estudiar en container Creo que hay una fuerte necesidad De ver cómo el Estado puede hacerse presente Sobre todo en esta necesidad tan importante Que es tener un colegio donde hay Y acá no tenemos otra posibilidad Que no hay un colegio particular No hay un subvencionado Es el único que hay Por otro lado, los concejales de la comuna Entre Salas y Yaritza Rivadeneira Expusieron también la necesidad De apoyar la educación en la isla Alejandro Selkirk Territorio que forma parte del archipiélago Y donde varias familias pasan una temporada por la pesca Por esta razón Es necesario que existan Mejores condiciones educacionales Para los hijos e hijas que les acompañan Bien, y a propósito de las obras que están inconclusas Las obras que no se terminan Hay una comisión que va a viajar a Santiago Para presentar una situación Que tiene que ver también con la suspensión Pidiendo la suspensión de algunas obras Se definen las propuestas que se van a exponer Al MOP por el Bypass de Castro Tres son los temas priorizados De cara a la audiencia Que el alcalde de Chiloé sostendrá en Santiago Con el ministro de Obras Públicas Para abordar el cese de la construcción El Bypass de Castro Tras la quiebra de la empresa Claro Vicuña y Valenzuela Compartimos las imágenes Tres son los temas priorizados De cara a la audiencia Que alcaldes de Chiloé sostendrán en Santiago Con el ministro de Obras Públicas Para abordar el cese de la construcción Del Bypass de Castro Tras la quiebra de la empresa Claro Vicuña y Valenzuela Fue el gobernador regional Patricio Vallespín Quien comprometió su asistencia Al encuentro en Santiago Quien detalló los puntos Que buscan ser expuestos En vías de conseguir compromisos De parte de la autoridad ministerial Una cosa es lo que se nos viene del verano Con este atraso en la obra Y que no se va a entregar Cuando se pensaba Y todo eso Vamos a tener un verano complejo Y creo que le debemos plantear Al ministro con respeto Pero con fuerza Que acá debe haber un plan de contingencia Que nos permita reducir un poco El colapso de este verano Que fue realmente muy muy gigante Segundo, como de alguna u otra forma Creamos las condiciones Para que en este tiempo muerto Que va a existir Porque la liquidación La tramitación jurídica Tribunal Si esto termina Respecto a esta obra Puede ser larga En ese intertanto El gran cuello botella Que hemos tenido en el Bypass Es el tema de los hallazgos arqueológicos Y que eso pueda contratarse En forma directa Una organización que resuelva ese tema Que a lo mejor hay algunos paños Que se puedan ir por parte Avanzando también Una iniciativa Que el ministro se compromete A ver qué grados de maniobra Hay para eso Y lo tercero Como de alguna u otra forma Se responde A los pequeños emprendedores Que de alguna u otra manera A los trabajadores Por cierto Hay que recordar Que hoy la prioridad Por la prelación distinta Que se hace en eso Que fue un proyecto de ley Que de hecho Yo lideré en su minuto Y por tanto Hoy los trabajadores Tienen la primera prioridad Se deben cumplir Con esos compromisos Pero después vienen Los proveedores Y que ahí ojalá Alcance esa garantía Y ahí el Ceremi Podrá explicar un poco más Cómo lo están visualizando Nosotros queremos Que es factible Que así se dé Pero debemos trabajar Con línea común De propósito Eso es lo que vamos a plantear Al ministro Y también Vamos a insistir Y también con la ministra de Cultura Que vamos a tener El 11 Una reunión con ella Que acá El Consejo Nacional De Monumentos No puede ser Un obstáculo Al progreso De las obras públicas No significa Que no nos interesen Los hallazgos Que lógico Sin duda Que nos interesan Pero si al Consejo De Monumentos Especialmente Le interesan Debería actuar Mucho más rápido En resolver las decisiones Porque si no No le interesan tanto Si no lo haría rápido El Ceremi De obras públicas En la región De Los Lagos Se refirió A los compromisos Que previo a la situación Comunicada por la empresa Se había contraído Para la apertura parcial De la vía Cuyo objetivo final Es descongestionar El paso De la ruta 5 Chiloé Por el centro De la ciudad de Castro Nosotros Habíamos comprometido La apertura parcial En su momento Que tenía que ver Con las condiciones De una obra Operando con fuerza y vigor Digamos Nosotros hoy día Nos encontramos En una situación En donde la liquidación Podría haber afectado Ese plano original Pero de todas maneras Con el alcalde Ya estamos coordinados De manera de generar Alguna alternativa De aquí al verano Que pudiese abrir Eso es un desafío No menor Yo quiero ser súper responsable Con el anuncio De lo que eso significa Nosotros no queremos Generar falsas expectativas Pero lo que le queremos decir De manera súper categórica A la comunidad Que nosotros estamos poniendo Todos nuestros esfuerzos Para que eso salga Lo antes posible Eso se complementa Además a lo que decía El gobernador Que tiene que ver Con generar Un plan alternativo Para atacar El poder Hacer el rescate De estos hallazgos Arqueológicos De manera paralela A una eventual Nueva licitación De esta obra La quiebra de la empresa Deja además No solo la suspensión De la obra También una serie De situaciones Contractuales Pendientes Con los contratistas Y de quienes ofrecían Servicios A la misma Considerando incluso Pensiones A los trabajadores De momento Es un conflicto Entre periodos Toda vez que La empresa En la situación En la que se encuentra Actualmente Con sus máquinas En el lugar Y con cierto material Ellos están Buscando la posibilidad De generar condiciones En donde Algunos pagos O se puedan O compensar O se puedan hacer De manera efectiva Mientras no ocurra eso Mientras no tengamos Los avances De esa liquidación No podemos dar Ciertas certezas Pero si de todas maneras Nosotros A nivel ministerial Hemos tenido Una coordinación Muy intensa Con el propio ministro Con el subsecretario Con la dirección general De obras públicas Que es quien lleva También técnicamente Este tema en Santiago Para tener Respuesta concreta A esta gente Que lamentablemente Lo está pasando mal Desde el municipio De Castro En tanto Esperan confiados Que el plan De contingencia Del ministerio De obras públicas Este por contemplar En lo inmediato Estas propuestas En tanto Se concreta En el menor tiempo posible Los trámites Administrativos Que permitan retomar El poco más Del extercio Del proyecto Que se encuentra Aún pendiente Fe Y esperanzas Pero también Fe y esperanzas En que los tiempos Muchas veces No son cortos Seremos muy bien Decía que La liquidación Y todo lo que Esto conlleva Podríamos estar hablando De un año Y obviamente Que va a haber Que ir avanzando Ir avanzando En todo Lo que más se pueda Para tratar De volver A insistir En la necesaria Necesidad Que tenemos Como territorio De poder contar Con un bypass Que ya esté En funcionamiento Pero en lo inmediato Se habla que hay Un 62-63% De obras Terminadas Por lo tanto Yo creo que ahí Es donde hay que hacer El esfuerzo El esfuerzo Por parte de Vialidad MOP Para tratar de avanzar En habilitar Estas zonas Que hoy día Ya están Finalizadas En su obra La audiencia Con el ministro De obras públicas Está fijada Para el próximo 4 de noviembre Con la asistencia De todos los alcaldes De Chiloé Aun cuando En la jornada De trabajo Sostenida en Castro Junto al gobernador Vallespin La delegada provincial Y el Cerebi De obras públicas Solo hubo Representación De los municipios De Castro Y Pucaldón Vamos a la ciudad De Osorno A la comuna De Osorno Porque el consejo Urbano invita A participar Del proyecto Osorno Nuestra Ciudad Luego de tres años De trabajo colaborativo El grupo De organizaciones Tras el proyecto Osorno Nuestra Ciudad Presentará Los resultados De la caracterización Urbana La consulta abierta Y sus propuestas Para el futuro En un evento público Que se va a llevar A cabo El día jueves 3 de noviembre Con el fin De construir Una visión Consensuada Sobre las potencialidades Y necesidades De Osorno El consejo Urbano Precursor Del proyecto Osorno Nuestra Ciudad Exhibirán A la ciudadanía Los avances De la iniciativa Que motiva El diálogo Y la participación De los distintos Puntos de vista El día jueves 3 de noviembre A partir Desde las 17.30 Horaes En el auditorio Del centro De atención Al vecino Al vecino En nuestra ciudad El consejo Urbano Es una instancia Abierta Y transversal De reflexión E intercambio De opiniones Que a la fecha La conforma Representantes De organizaciones Del mundo social Medioambiental De la educación Empresarial Y gremial Donde también Han participado La municipalidad De Osorno Las entidades Son la cámara Chilena De la construcción La unión Comunal De juntas De vecino Sago Red ambiental Ciudadana Inacap AIEP Santo Tomás Universidad De los Lagos Cámara de comercio Y del colegio De arquitecto Andrés Sangulo Presidente De la cámara Chilena De la construcción Habla De sus impresiones Del proyecto Osorno Nuestra ciudad Estamos haciendo El pre-lanzamiento De un trabajo De más o menos Tres años Que se llamó Osorno Nuestra ciudad La idea era Pensar en la ciudad De aquí al 2030 Ya haciendo Una caracterización Urbana Que nos permitió Levantar las necesidades Y las realidades Después de eso Hicimos una encuesta Todo esto Durante pandemia Y durante Estallido social Fue un poco duro Este trabajo Pero finalmente funcionó Entonces hicimos La encuesta Hicimos unos webinars Ya hicimos Hicimos consultas Entonces Sintetizando este trabajo Llegamos a La elaboración De un informe final Ese informe Lo vamos a presentar El próximo jueves 3 A las 7 y media En el edificio Del vecino En el auditorio Del edificio Del vecino Donde finalmente Sintetizamos En tres grandes líneas De trabajo Ya que hay que pensar En la ciudad Fíjate que uno Podría decir Con toda la ambición Del mundo Que esto es Una suerte De pladeco Pero privado Ahora Lo que nos Declara esto Son las necesidades Que tenemos A futuro Y dentro De esas necesidades La más Grave Diría yo La que ha marcado Mucho Son Si es la segregación Socioespacial Ya esta ciudad Se ha ido armando De una manera En que toda la gente Vulnerable Que va a un lado Del río Y los no vulnerables Al otro lado Del río Entonces Esta gente Vulnerable No tiene El quemamiento Necesario Eliana Katilev Presidente De la Unión Comunal De Junta De vecinos Considera importante Escuchar las voces De los usorninos Hay tantas cosas Buenas Pero también Muchas por solucionar Como la conectividad Y el transporte público Viviendas Y el medio ambiente Por ello Con el consejo Hemos trabajado En propuestas Que podrían aportar Espresón O sea nosotros Como representantes De la Unión Comunal Hemos hecho Hemos planteado Todas las necesidades Que hay En la ciudad de Osorno Porque como el nombre Lo dice Es un consejo urbano Entonces hay Muchas partes Académicas Que está la ULA Está Santo Tomás Inacap IEP Y nosotros Pero nosotros Hemos planteado Todos los temas Que el punto uno Que es la vivienda El dos Que es el medio ambiente Y el tres Que es la congestión Debiéramos tener Un Osorno En general Complementado Con lo bonito Con lo más o menos Pero no que tengamos Tanta separación De clases Patrimonio Medio ambiente Y conectividad Serán las tres temáticas Principales A tratar en el evento Además de los resultados Que dejó la consulta abierta Realizada El año pasado A los habitantes De la ciudad Con el objetivo De lograr Una participación activa En el evento A realizarse En la calle Francisco Bilbao 850 Se llevará a cabo Una encuesta En vivo Para que los participantes Prioricen La importancia De las problemáticas Para la ciudad Bueno hablamos ahora De los sorteos De las viviendas De las casas Porque hay mucha gente Que opina Que tiene un vacío legal O que directamente Son clandestinos Vacío legal O derechamente ilegal Crecen los cuestionamientos Ante el alza De sorteos de casas Una tendencia Que cada vez Es más popular En nuestro país Y genera el debate Entre los expertos Algunos establecen Que existe un vacío legal Que le permite Mientras otro Sentencian la ilegalidad De estas prácticas Porque iba Evaden impuesto Entre otras cosas Fue hace apenas Unos días Que se concretó La tan esperada Rifa de la casa Que el actor Julio Milostich Sorteó con más De 40.000 números Vendidos A 10.000 pesos Cada uno Buscando a la Selin Que se ganó La casa De la creencia De esa rifa Está a Un minuto Es poner la firma En la escrita Proceso exitoso Que en todo caso Se suma A una tendencia Que se ha hecho Cada vez Más popular En Chile Algunos con buenos resultados Como el caso Del actor Y otros No tan buenos La casa La casa era maravillosa Tenía Tres dormitorios Dos baños En una parte Bien Un lugar Bien tranquilo Incluso yo soñé Que me sacaba La casa Oye Oye Soñé Que me sacaba La casa Hace unos meses Les contamos El caso De Aquiles Y otros concursantes Que participaron De una fallida Rifa De una casa Que finalmente Nunca se sorteó Casi 11.000 participantes Y el reclamo Fue que el reembolso Del dinero De quienes Compraron un número No fue por la totalidad Yo leí las bases Claro que si uno Pedía la plata anticipada Le devolvían el 75% Y que la casa Tenía que rifarse Sí o sí Con la cantidad De números que hubieran Se han quedado Con 2.500 pesos Por cada persona Que les compró Como sea Ejemplos de esta Nueva modalidad De mercado inmobiliario Crece Y ante el ejemplo anterior Surgen las dudas De su legalidad Y si bien este Es un tema Que no está regulado De forma clara Y precisa Por nuestra legislación En principio Las rifas Están prohibidas Salvo que estén Autorizadas por ley Habría en esta materia Una especie De vacío legal Para otros expertos Más que vacío legal Hablan derechamente De ilegalidad No solo por una Eventual evasión De impuestos Sino también Porque la legislación Señala claramente Que organismos Específicos Están autorizados A realizar este tipo De juegos de azar Lo anterior Hace que en caso De fraudes Por ejemplo El afectado Quede con las manos Atadas Si es ilegal Una rifa De una propiedad Bien raíz El derecho No le da Ninguna acción Judicial Al apostador Al jugador Que ganó El premio Para que Compele Al que Convocó La rifa Para que en definitiva Le traspase el dominio Porque el juego Es ilícito Más allá del tema legal Lo otro relevante Es qué tan masivo Y eventualmente Competitivo Puede ser Para el mercado formal De la venta De inmuebles Ese que se saca Con crédito hipotecario Pie, etc Se sabe que cada vez Se hace más difícil Acceder a una vivienda propia Por lo que este sistema De ventas De propiedades Podrían aumentar El sentido común Dice que sí Que esto debería Y podría ir en aumento ¿Cierto? Siempre y cuando En la medida Que no se ejerza fiscalización Hasta ahora No se está haciendo Una fiscalización Porque no representa Un número importante De transacciones Con forma global De las que se hacen mensualmente Ahora Es una rifa La forma ideal De comprarse una propiedad Probablemente no Se lo está dejando al azar Pero no lo vemos Como algo Que se pueda masificar No lo vemos Como algo Que pueda competir Con el mundo inmobiliario Y creemos que apunta A públicos Completamente distintos Sin embargo Hoy incluso Hay empresas Dedicadas a hacer La gestión De estas rifas Lo que habla De que no son pocos Quienes optan Por esta modalidad Que evidentemente De seguir así Tendrá que ser Regulada Bien Tenemos que hablar De los incendios forestales Que se están produciendo En nuestro país En las últimas horas Incendios forestales En Montepatria Al menos 20 casas Fueron consumidas Por el fuego De Montepatria En este siniestro Que afecta El sector Denominado Los Molles Muy cerca Del retén Fronterizo Las Tórtolas Que se encuentra Ubicado En esta comuna Una situación Realmente lamentable Porque el fuego A raíz del fuerte viento Que hasta esta hora Persiste en la zona Comenzó a propagarse Rápidamente Enormes lenguas de fuego Que eran visibles Desde vastos sectores A raíz de la oscuridad De la noche Inmediatamente Carabineros Que se encuentra Muy cerca Del lugar Donde estaba El principal foco De incendio Comenzaron junto A los propios vecinos A pedir que evacuasen Las propiedades Ante la eventualidad De que estas fueran Alcanzadas por el fuego Y así ocurrió Con aproximadamente 25 a 30 casas ¿Les parece si escuchamos De inmediato Parte del ambiente De lo que se vivía En horas de anoche En este sector Fronterizo De la región de Coquimbo? Evacuar Evacuar La zona Evacuación De la zona Evacuación 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 La zona Evacuación De la zona Ahí se puede apreciar Como los equipos De emergencia Estaban con altavoces Pidiendo que las personas Salieran de sus propiedades De manera De no verse Afectado Así todo Debemos decir A esta hora Que en el preliminar Balance realizado Por las autoridades Se habla de a lo menos Ocho personas lesionadas La persona Más grave Es un funcionario De carabineros Que en primera instancia Estaba inubicable Él era de las personas Que estaba trabajando Arduamente Para sacar A las personas De sus propiedades Y luego de un minuto Se pasa Hacia su propiedad Y fue en ese momento En que quedó Absolutamente inubicable No obstante En horas de la mañana Fue localizado Y eso dio Obviamente Mayor tranquilidad Él presenta algún tipo De lesiones oculares Que obligó a su traslado Hasta el hospital De Ovalle Donde está siendo evaluado En estos momentos Y posiblemente Pueda ser trasladado Al hospital institucional De carabineros Allá en la capital Junto a ellos Además Varios lugareños Que se vieron afectados Con principalmente Inhalación de humo Y también Un efectivo de bomberos De cerca de las siete Compañías del cuerpo De bomberos Que se encuentran Trabajando en este momento En el lugar Que se vio también Afectado en los últimos minutos Tuvimos la posibilidad De conversar En horas de esta mañana Con algunas de las autoridades Entre ellas Por ejemplo El comandante Del cuerpo de bomberos Que nos habla De las principales dificultades Que han debido Enfrentar en el combate De las llamas En este momento Tenemos más de setenta bomberos Trabajando Tenemos apoyo De toda la provincia De Limarí El cual nos están Apoyando Cierto En este incendio Estamos trabajando Desde las tres de la madrugada La principal complejidad De este incendio Cuando nosotros llegamos Es el viento Teníamos un viento Bastante fuerte Y un incendio Que ya estaba Bastante descontrolado Por lo tanto Se nos hizo bastante difícil Poder generar algún control Así que nuestro trabajo Estuvo enfocado Precisamente En la evacuación En el lugar Se hizo presente Además El delegado presidencial Rubén Quesada Junto al delegado Provincial De la provincia Del Limarí Para interiorizarse En situ Y tener esta reunión De coordinación Junto a los efectivos De bomberos Personal del ONEMI Y también de la Corporación Nacional Forestal CONAF Que incluso Con una aeronave Están apoyando Con el combate aéreo De este siniestro Les decía Al comienzo De este despacho Aproximadamente 7 kilómetros De extensión Aún es prematuro Hablar del número De hectáreas Que se han visto Afectadas Pero la verdad De las cosas Un incendio Bastante raro Porque hay una casa Que se ve Completamente calcinada Y la que se encuentra Inmediatamente contigua Se encuentra En buenas condiciones Un viento Arremolinado Que ha generado Que este fuego Se ha ido propagando Y lo conversábamos Muy temprano Además Con el alcalde De la comuna De Montepatria Quien nos daba a conocer Que según Los primeros Antecedentes Este fuego Si bien es cierto Todavía es prematuro Decirlo De manera fehaciente Podría haberse generado A raíz de una chispa Provocada por los cables De alta tensión De una central Hidroeléctrica Que se encuentra Un poco más arriba Eso Y debido al fuerte viento Es lo que podría Tal vez He gatillado Este siniestro En todo caso La investigación formal Se va a desarrollar Coordinada por el Ministerio Público Y también Por el Laboratorio de Criminalística De Carabineros Lavocar Que ya se encuentra presente Un poco más arriba Y también Por personal De la Brigada de Investigación Criminal O Valle Que también se hizo presente En el lugar ¿Les parece si escuchamos De inmediato Algunos testimonios De otras de las autoridades Que se hicieron presentes Acá En la Comuna de Montepatria? Las condiciones climáticas No ayudaron mucho Tenemos fuertes ráfagas De viento Que están Haciendo que Las llamas Se hayan Aumentado bastante Que tenga diversos focos Y disfrutando también La aproximación Por vía aérea Bueno Dos carabineros Fueron dados de baja En las últimas horas Por no ir a un procedimiento En el incidente Murió una persona Dos funcionarios De carabineros Fueron dados de baja Tras no concurrir Al procedimiento policial Que culminó Con una persona muerta Y en un vehículo Totalmente calcinado Han pasado ya varios días Y este vehículo Totalmente calcinado Aún permanece En un camino interior Del sector San Pedro de Quiles Una zona rural Y que en los últimos meses Se ha hecho Tristemente célebre Por la gran cantidad De plantaciones de marihuana De plantaciones de marihuana Que hayan sido desbaratadas Por el OS7 De carabineros Y la brigada Antinarcóticos De la PDI Bandas organizadas Fuertemente armadas Y con niveles De violencia altísimos Como queda de manifiesto En el último incidente En el que un hombre Fue encontrado Con varios impactos De bala Y parcialmente quemado Al lado del vehículo Este es un hecho grave Y sin precedentes En la comuna de Punitaqui Hoy día Una persona muerta Calcinada Y una serie de hechos Que han ocurrido Al interior De nuestra comuna Lamentablemente El narcotráfico Y las bandas Se están apoderando Del interior De la comuna De Punitaqui Es el testimonio Del alcalde de Punitaqui Carlos Araya Que ha visto Como el crimen organizado Y la violencia Del narcotráfico Se está tomando También el sector rural De su comuna No podemos ser Cómplices pasivos Ni el Estado de Chile Ni el Ministerio Público Ni el Parlamento Con lo que está ocurriendo Hoy día Con el mundo de la droga Con el mundo de la delincuencia Es por eso Que hago este grito De auxilio De SOS Al Estado de Chile Para que puedan De una u otra manera Ayudar E intervenir El mundo rural Pero este caso No sería uno más Ya que dos funcionarios Policiales Un sargento Y el jefe de tenencia Un suboficial mayor Fueron desvinculados De la institución Por no concurrir A la zona Tras recibir El llamado de Senco Que alertaba De la presencia De hombres fuertemente armados En el sector San Pedro de Quiles Se expulsó De la institución A dos carabineros Por graves faltas A la disciplina Al establecerse Que se negaron A concurrir A un procedimiento Operativo En la localidad Rural Los ahora Exuniformados Alegan Que no concurrieron Esa noche Debido a la falta De combustible Y a la distancia Pues queda A más de una hora Por un sinuoso camino Añade uno De los sancionados En una declaración Por escrito Que le hicieron saber Esto a su superior Y que este Les habría dicho Que consignaran Los hechos Solo al día siguiente La investigación Por la muerte Del hombre Encontrado Al costado De la camioneta Quemada Sigue adelante Por parte De la brigada De homicidios De la PDI Se decretó La alerta roja En algunas regiones En algunas zonas Por incendios forestales Esto ocurre En seis comunas Del país Tratado de Confirmar Cuantas son Las casas Afectadas Sin embargo Al menos serían Preliminalmente Según la información Entregada Por funcionarios Municipales Serían ocho Las casas Afectadas Y como podemos ver Hay un trabajo Rápido por parte De distintas compañías De bomberos Que no solamente Pertenecen a esta Comuna de Paine Sino también A las comunas De San Bernardo Y de Huín Que están acá En apoyo Para mitigar Las llamas Son al menos Diez Las compañías De bomberos Que están trabajando En este lugar Y también Dos brigadas De CONAF En este momento También el sistema Nacional Para la prevención Mitigación Y atención De desastres Han monitoreado Todas las condiciones De propagación Del incendio Tanto en el ámbito Forestal Como en infraestructura Y también El monitoreo De la evolución Del pronóstico Meteorológico Esto también Como tú mencionabas Embarca Dentro de distintos Incendios forestales Que se han dado En las últimas horas No solamente En la región Metropolitana Sino también Tres En la región Del Maule Durante la jornada De ayer En el sector De Molina En la región Del Maule También También en Longaví También en Longaví También en la misma Región Y también en San Clemente Y un incendio Forestal más En la región De O'Higgins Es así entonces Cómo se sigue Desarrollando Esta información Este trabajo Que en conjunto Con distintos Cuerpos de bomberos Que se sigue Desarrollando Vamos a escuchar Entonces lo que Dicen las autoridades De la región Del Maule Respecto a este Conjunto de incendios Forestales que ha afectado Distintas regiones Del país Lamentamos mucho Lo que está sucediendo En nuestra comuna Ya que estamos viviendo Una de las catástrofes Más grandes En los últimos años Hemos sido afectado Gran parte Del territorio Del Río Claro Con estos incendios Forestales Donde hasta el momento Tenemos un reporte Que siete viviendas Han sido consumidas Por este lamentable incendio Hemos desplegado Todos los recursos Necesarios Contando con Ocho aeronaves Dispuestas Trabajando ya En el territorio Y en los distintos focos Además de Ocho brigadas Forestales Que se han desplegado Para poder combatir Los incendios El foco más importante Que es el foco de Molina Se encuentra a su vez Monitoreado Desde el terreno Por nuestro delegado Presidencial Provincial Ahí estaban entonces Las declaraciones Respecto a lo que fue Los incendios En la región del Maule Y también vamos a escuchar Entonces Lo que decían Las personas Afectadas De estos siniestros Terrible el viento Empezó una ventolera Muy fuerte Y después Como a las 5 de mes Escucharon los carros bombas Que empezaron a subir Y no nos dejaron pasar Porque está muy peligroso Entonces estamos esperando A ver si podemos pasar A ver la casa ¿Ustedes venían a ver su casa? Sí, po Sí No sabemos nada ¿Ustedes están en el centro? Claro Por ahí pasó Creo que Estamos esperando Que los den la pasada Para llegar A nuestras casas Si nos quedó algo Los rodeó La llama Y el humo Bien Hablamos ahora De los extranjeros Que quieren regularizar Su situación Aquí en el país Porque extranjeros Que viven en la región Del Bío Bío Acusan problema En la entrega De las visas Esto es El Gran Concepción Hoy Diferentes personas De diversas nacionalidades Que adoptaron A la región Como su hogar El número De extranjeros De acuerdo a las cifras Del Instituto Nacional De Estadísticas Ha registrado Un aumento Equivalente Al 22,1% En el periodo 2018 2021 Crecimiento Que va a la par Con los problemas Que han vivido Muchos de ellos La tramitación De sus visas Se han demorado De abril De abril a la fecha Sin ninguna solución Con la PDI Emigraciones Por todos lados Que he hecho trámite Ahora voy a tener Que ir a Santiago Y no puedo solucionar El problema Lo que me han dicho Siempre Que hay demasiados Casos De inmigrantes Entonces Eso se ha retrasado Todo el sistema Y falta mayor orientación Que uno tenga La más capacitación De uno poder Regularizarse Llegar Mira usted vive En tal parte Esto Desde cuando Entró aquí Para eso Nos estamos presentando Mensualmente En la PDI Y nos presentamos Y nos presentamos Todos los meses Entonces yo viendo Eso voy a tener Que irme Porque El 12 de febrero De 2022 Se publicó En el diario oficial La ley de migración Y extranjería Precepto que deja Constancia De una nueva Institucionalidad La nueva ley De migraciones No establece Un plazo Para el servicio Para poder Entregar Las visas Pero como Servicio público Están Bajo la supervisión De la ley De bases ¿Cierto? Y que Esta indica Un plazo No superior A seis meses Para poder Entregar Una respuesta Al En este caso Al extranjero Que solicita la visa Desde el Departamento De Extranjería Y Migración Del Bio Bio Hay una mirada Que remarcan La espera De entrega De visas Se condiciona También Por otros factores Va a depender Cada proceso De cómo Se haya realizado El trámite Hay procesos Que efectivamente Son muy expeditos Hay procesos Que también Requieren Menos documentos Y que también Son más fáciles De realizar Hay también Procesos Que lo realizan Los niños Niñas y adolescentes Que tienen preferencia Respecto de su Solicitud ¿Qué ocurre Con los casos De personas Que llevan años Sin obtener respuesta? Sin embargo Cuando revisamos El trámite Este ya lo tenían Otorgado O le habían pedido Que subsanara Documentos Que él no había Podido acompañar Porque no había Recibido el correo Porque no tenía Acceso a la cuenta Porque había perdido La clave Para poder ingresar A su plataforma En la región Del Bio Bio De manera particular Del 2019 En adelante Hemos enfrentado Un montón de dificultades Partiendo por la quema De las ex Oficinas Donde estaba El Departamento De Extranjería Y Migración Y la pérdida De esos documentos Que tuvieron que Reconstruirse Es decir Los usuarios Debieron acompañar Nuevamente Sus documentos Después la pandemia El cierre de fronteras La imposibilidad De obtener documentos Un montón de problemas Que se acumularon Un cúmulo de estos Que han dificultado Los procesos Y por eso Nosotros estamos trabajando Existe la posibilidad De recorrer A los tribunales Superiores de justicia Para poder Ejercer cierta presión Digámoslo así Sobre el servicio Para que pueda apurar Estos trámites No obstante Hay que estudiar Caso a caso Si es Factible O si va a ser De ayuda Para obtener Una visa Lo antes posible Tan solo Una muestra De lo que les ocurre A muchos extranjeros Trámites que requieren Urgencia A la hora De las soluciones Vamos a compartir Ahora la información Que viene Desde Obviamente Lo que es La guerra Entre Rusia Y Ucrania Tropas checheñas Se están incorporando A los ucranianos Para luchar Contra los rusos Vamos a ver Como se preparan Esta es una sesión De entrenamiento El batallón Chohar Dudayev Está preparando A nuevos reclutas Para luchar Por Ucrania Pero los soldados Todos voluntarios No son ucranianos Son chechenos Nuestro trabajo Consiste En asaltar Y despejar El lugar Después Vienen otros grupos Y hacen su trabajo Se apoda Maga Nació en Chechenia Pero creció En Europa Dice que siempre Soñó Con luchar contra Rusia Cuando Putin Se anexionó A Crimea Y mandó A representantes Políticos Al Donbass Maga Se mudó A Ucrania Se unió Al batallón Que lleva Los colores De la independencia De Chechenia Y el nombre De su héroe Es Chohar Dudayev El conflicto Dura desde hace generaciones Mi padre Luchó contra Rusia En las guerras Chechenas En los 90 Y yo tengo Que continuar Con la lucha El mes pasado El batallón Fue uno de los primeros En entrar En la ciudad De Isium Para los voluntarios Chechenos Luchar por Ucrania Significa implicarse En su gran batalla Contra Rusia Queremos ir a casa Queremos liberar Nuestro país Después de Ucrania Nos iremos a casa Pero no solo Hay chechenos Antirrusos También hay chechenos Luchando en el otro lado Milicias enviadas Por Ramzan Kadyrov El líder leal A Putin Que gobierna Chechenia Con mano de hierro El batallón Dudayev Está orgulloso De sus raíces Pero los reclutas No tienen por qué Ser chechenos Los ucranianos También se pueden unir No reciben Formación oficial Ni sueldo El batallón Depende de las donaciones Y de su propio entusiasmo Uno puede estudiar Mucho sobre la guerra Pero lo que cuenta Es la práctica Cuando llega el momento Del combate Algunos decaen Psicológicamente O por otros motivos Por ello Lo más importante Es tener Una gran motivación Una idea fuerte Por ahora El grupo Está lejos del frente A la espera De nuevas instrucciones Preparándose Para volver Chechenos Y ucranianos Luchando Por una causa común El senador El senador brasileño Flavio Bolsonaro Hijo mayor Del presidente Afirmó este lunes Que no van A desistir De Brasil Y agradeció El apoyo De los votantes De su padre Derrotado En las elecciones Presidenciales Del domingo Flavio Bolsonaro Es el primer Integrante De la familia En hacer algún comentario Luego de conocerse El resultado Mientras el presidente Se mantiene silencioso Y todavía no ha reconocido La victoria De su rival Primero se recluyó En la residencia oficial De Alborada En Brasilia Y este lunes En el palacio De Planalto Los seguidores De Bolsonaro Tampoco reconocen La justada derrota De su candidato Bueno Nos vamos ahora Rápidamente A Brasilia Allí está Marcelo Silva ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias por atendernos Más de 20 horas De silencio Bolsonaro No ha comparecido Todavía Está el presidente Tratando de evitar Aceptar la derrota Buenas noches Buenas noches Pía Bueno Una situación inédita Realmente Para la democracia Brasileña Esta del presidente Que a poco De cumplirse 24 horas De la derrota Todavía no ha dado Ninguna declaración Un presidente Que estuvo esta mañana En el palacio presidencial Del Planalto Se reunió Con sus colaboradores Y escuchó de ellos Que era necesario Salir a reconocer La derrota Se especuló Con que podía llegar A dar un mensaje Hoy Un mensaje Por televisión Pero finalmente Van pasando las horas Y lo más probable Es que ese comunicado Llegue mañana Un senador Flavio Bolsonaro Coordinador De la campaña Del padre Que dio algo De tranquilidad Reconociendo la derrota Considerando que se trata De uno de los cerebros Políticos Del presidente Bolsonaro Un Flavio Que llamó A levantar la cabeza Y dijo que No va a desistir El bolsonarismo En la oposición Se espera Que el presidente Bolsonaro Pueda hablar Finalmente Mañana Brasil Brasil Estuvo un día Estuvo un día Estuvo un día Estuvo un día Relativamente Tranquilo En los grandes Centros urbanos Pero hay que decir Que la policía Rodoviaria La policía De carreteras Reportó 200 puntos De cortes En 19 Estados De Brasil Movimientos Que tienen que ver Con camioneros Afines al presidente Bolsonaro Que están oponiéndose A la victoria De Lula Que rechazan El resultado Y que por ello Muchos creen Que sería necesario Más que nunca Un mensaje rápido Para apaciguar Estas protestas Marcelo Ya que estás en Brasilia Hay también mucha ansiedad Por el equipo de Lula Por el gabinete Y de cómo va a poder Gobernar allí En Brasilia Con un congreso opositor Y sumamente conservador Bueno Lula tendrá Grandes desafíos Por delante Mañana empieza A regir el plazo Que se considera De transición Los 60 días Hasta ese Primero de enero De 2023 En que asumirá La presidencia Por ley Es un periodo En el cual El jefe De gabinete De Bolsonaro Puede designar Hasta 50 funcionarios De Lula Que se encargarán De recibir informaciones Del gobierno De Bolsonaro Para hacer Una transición Ordenada Claro Sin la declaración De la derrota Todavía no está claro Cuán ordenada Y cuán civilizada Será esa transición Un Lula Que muchos creen Empieza a formar Su equipo de ministros Y tendrá que ampliarse Tendrá que nombrar A figuras por fuera Del PT Si quiere ampliar La gobernabilidad Porque justamente Enfrentará Un congreso Muy hostil Más hostil Que el que tuvo En sus dos administraciones Y con el partido liberal De Jair Bolsonaro Siendo mayoría En diputados Y en el senado Un escenario Bastante difícil Que le exigirá Consensos Para ampliar La gobernabilidad Y para avanzar Con sus proyectos A partir del año que viene Muchísimas gracias Marcelo Un placer Gracias Estamos llegando Al final De otra nueva edición De esto que es Fly Noticias Como siempre A través de www.flyrtv.cl Nos encontramos Como siempre Para hacerles compañía Con toda la información Más sobresaliente De la jornada Nuevo encuentro Si Dios quiere Con la noticia Mañana En este mismo horario Gracias por la atención Que la pasen bien Y será hasta mañana ¡Gracias!